Usted, dentro de la trama Gürtel, se le coloca en un lugar importante. Se dice que por encima de usted solo estaba el señor Correa, es decir, que usted era el número dos de la trama Gürtel. Entre otras cosas, se le acusa de delitos de cohecho, de fraude fiscal, de tráfico de influencias o de falsedad documental. Señor Pablo Crespo, ¿es usted un corruptor? No, en absoluto, para nada. ¿Reconoce alguno de estos delitos? No, para nada. ¿Ninguno de ellos? Vamos a ver, yo creo que nosotros hemos sido un poco laxos en materia tributaria y no hemos pagado cosas que teníamos que haber pagado, sí, así es. O sea, eso sí que lo reconoce. Sí, eso sí lo reconozco, sí. ¿A usted todavía no le han juzgado de nada? No. Y sin embargo, usted ya ha estado en prisión. Tres años. Tres años en prisión, ¿por qué? Bueno, por toda esa acusación que dice, que me acaba de relatar usted, de que somos una trama que ellos llaman Gürtel, lo que somos en realidad es un grupo de empresas, que dice que nos dedicábamos a corromper a políticos. Bueno, hay que reseñar además que para nuestra detención y para la operación previa a nuestra detención, destinaron más agentes que a la detención del Comando Madrid de ETA. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiero decir que es obvio que había un interés político, ¿no? Todo esto nació en un despacho determinado. ¿En qué despacho? Pues concretamente en el del señor Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad. ¿Que era el segundo de Alfredo Párez Rubalcaba, que era entonces ministro del Interior? Así es. ¿Pero por qué fueron contra ustedes? Lo que yo creo es que creían que la vinculación de nuestro grupo de empresas con la familia del señor Aznar era mayor de la que es, que es ninguna. Entonces, ese era el instrumento que pretendían utilizar para atizarle al PP, sabiendo además que nuestro grupo de empresas llevaba los actos públicos y las campañas del Partido Popular desde hacía muchos años. O sea, ¿usted cree que todo esto está urdido desde el gobierno del Partido Socialista? Sí, no, no es que lo crea, tengo la certeza. Otra cosa es que lo pueda demostrar, que espero poder llegar a hacerlo en algún momento, pero sí. Pues nada, si la trama gur tiene su montaje, nada, muchas gracias por atendernos y nos vemos otro día. La mano se la doy encantada, pero si la trama gur tiene su montaje, no tengo ninguna duda y creo que podremos demostrarlo. Bueno, vamos a seguir un poquito con la conversación. Sí, hombre, por supuesto. Usted tiene dos vertientes profesionales, una más vinculada a la política y otra más vinculada a la empresa. La de la política es de cuando usted fue secretario de organización del Partido Popular en Galicia. Usted ha sostenido que todos los partidos en España se financian ilegalmente. Sí. Supongo que habla usted a partir de su experiencia como secretario de organización del Partido Popular. En aquel momento el Partido Popular recibía dinero de manera irregular. Sí, recibía donativos que no se declaraban, así es. Había entonces financiación irregular del Partido Popular. Sí, sí. ¿Cuánto dinero recaudaba anualmente el Partido Popular de Galicia? Yo creo que cada año al menos unos 300.000 euros, lo cual se incrementaba muchísimo en campaña. ¿Hasta? Sí, multiplicaba. Bueno, pues una campaña electoral por la que a lo mejor se declara que se gastan un millón, doscientos mil, un millón, trescientos mil euros puede llegar a costar entre tres y cuatro. La diferencia... ¿Y solo se declara un millón? Sí, más o menos. ¿El dinero que usted recibía como secretario de organización del Partido Popular? ¿Cuánto dinero era regular y cuánto irregular en porcentaje? Pues entre un... Vamos a poner un 35-65. 35 regular, 65 irregular. ¿65% de la financiación del Partido Popular en la época en la que usted era secretario de organización llegaba de forma irregular? Sí, sí. No declarada, por así decirlo. Usted sale en los papeles de Bárcenas en esos años en los que usted era secretario de organización entregándole al que era entonces tesorero del Partido Popular, el señor Álvaro Lapuerta 21 millones de pesetas. Correcto. ¿Esto cómo se hacía? Pues esto se metía en una carpeta en este caso se metía en una carpeta de cartón azul de aquellas mircas que había hace años. ¿De las gomas? ¿Esas que tienen las gomas? Sí, eso es que tienen las alas y las gomas, sí. Ahí dentro 21 millones de pesetas en efectivo. Sí, sí. ¿No habían pensado ustedes en hacer una transferencia o...? Era dinero no declarado. Era dinero negro. Era dinero no declarado, correcto, sí. ¿Y usted cuando hacía todo esto como secretario de organización del PP ¿cómo se sentía? Pues era parte de mi trabajo. Yo tenía que cuidar de que esos donativos que llegaban no se perdieran por el camino. Pero un momento, ¿cómo es que era parte de su trabajo? Sí. ¿Usted pertenecía a una organización política que en sus mítines le decía a los ciudadanos que había que contribuir, que había que ser transparente y en cambio la organización por dentro funcionaba así? La organización por dentro funcionaba así y yo creo, no sé si en la actualidad funciona así pero hasta hace poco seguía haciéndolo. ¿Y qué pensaba? Hombre, es chocante sin duda. Pero usted lo veía como algo normal. Yo creo que mi trabajo era conservar la estructura flote y que la gente cobrara a fin de mes y que los proveedores cobraran sus gastos y con eso cumplía. Aunque fuese utilizando métodos irregulares, vamos a llamarle irregulares. Pues sí, aunque fuese... Yo era consciente que eran métodos irregulares, sí. Así es. ¿Cómo funciona eso de recaudar dinero negro para un partido? ¿Van ustedes a las empresas a picar a la puerta? ¿Vienen las empresas al partido? Yo nunca he ido a visitar ninguna empresa. ¿Usted no iba? Sí ha habido algunos empresarios que han venido. ¿Directamente? Sí, sí. ¿Y qué le decían? Bueno, pues que querían hacer un donativo. ¿Un donativo que también llevaban en una carpeta con gomas? Claro, que también llevaban un sobre o un maletín. Sí, sí, claro. Y llegaban así en una mesa de despacho, clac, clac, y levantaban y se veía ahí el dinero, contaban... Ni se hacía así, quiero decir que no era... Era mucho más delicado que eso, en el sentido de que quien traía un donativo, pues recuerdo en mi época a lo mejor podía tener dos o tres millones de pesetas, o un millón, o lo que fuera, decía, ¿y aquí te traigo esto? Es tanto. Ni yo contaba, ni allí se abría, ¿no? ¿Qué le daba el PP a cambio a estos empresarios? Yo no lo sé. Mi relación era estrictamente la de un dirigente del partido que recibe a alguien que viene a hacer un donativo. Pero usted luego no ataba cabos y decía, ah, mira, aquel empresario que ha venido a mi despacho a darme aquella carpetita, aquel maletín con dinero, ahora resulta que está construyendo el polideportivo de no sé qué pueblo donde gobernamos. Si a mí un empresario venía y me traía dos millones o tres millones de pesetas, yo no sé si alguien le había prometido algo a cambio de eso. ¿Usted no sabía o no quería saberlo? Hombre, es que yo no tenía capacidad para enterarme. Pero era usted el secretario de organización del Partido Popular de Galicia, no era un pintundi. Y nada más. ¿Usted un poco actuaba entonces tapándose los ojos y diciendo, bueno, bienvenido, o sea, este dinerito y luego que hagan lo que quieran? Hombre, yo no me ponía a investigar qué adjudicaciones tenía ese empresario. Dicho lo cual, yo sospecho que lógicamente lo que buscaban era el favor en alguna adjudicación, pero hasta ahí yo no podía llegar porque yo no tenía capacidad. Si un constructor quiere trabajar en este país en obra pública, ¿tiene que pasar por ese aro de financiar ilegalmente un partido? Yo creo que esa ha sido la práctica constante en los últimos años, sí. ¿Usted la vivía de muy cerca? Yo he vivido los donativos que recibía. La mayor parte eran de constructores de obra pública, o sea, de empresarios de obra pública. O sea, la mayor parte hablo de más del 80%. El 20% probablemente fuera de otros, de gente que la donaba por cariño al partido y por ideología. ¿80-20? Sí, más o menos. Cruzando datos de los papeles de Bárcenas, por ejemplo, si uno ve los empresarios que daban donativos al señor Bárcenas, luego ve que las empresas de estos empresarios eran las que construían puentes, las que construían carreteras, las que hacían líneas de ave, ¿qué le parece? Bueno, pero es que si están todas las empresas, o casi todas las grandes empresas constructoras, la estadística es sencilla, ¿no? Pero entonces quiere decir que todos estaban metidos en el ajo, los más grandes. Yo creo que casi todos. De los papeles de Bárcenas se ha determinado, se ha dicho, que en el PP, gracias a esos donativos que el señor Bárcenas iba apuntando, luego, supuestamente, se daban sobresueldos. Cuando usted era secretario de organización del Partido Popular, ¿había sobresueldos en el Partido Popular? En Galicia lo sabía, sí. ¿En Galicia lo sabía? Sí, sí. En Galicia sí, no. ¿Entonces? En Galicia no lo vi, en Galicia lo repartí. Ah, ¿lo hacía usted? Sí, claro. Sí, sí. O sea, usted sí que sabe los nombres de esas personas. Sí, de esas sí, desde luego. ¿Y eran dirigentes del Partido Popular en aquel momento? Sí, sí. ¿Por qué no lo ha denunciado esto? Yo realicé una tarea de la que prometí guardar confidencialidad, y así lo he hecho hasta ahora. Y además, en cualquier caso, son cuestiones que, por la época de la que estamos hablando, mi trabajo como secretario de organización finalizó en el 99, están absolutamente prescritas. Sí, pero como mínimo se podría denunciar un comportamiento que en su momento dejaba mucho que desear desde el punto de vista moral, como mínimo. Yo he declarado públicamente que hay gente que se rasga las vestiduras cuando se habla de nuestra causa, sin estar ni siquiera juzgados, pero se rasga las vestiduras y tienen mucho que callar. O que hablan de Bárcenas, como si fuera la peste bubónica, y en fin. ¿También pillaban? Bueno, cobraban dinero en B. Mire lo que han dicho algunos dirigentes del Partido Popular últimamente del señor Bárcenas. Un señor que no merecía la confianza de nadie. Yo a lo que diga él le doy cero credibilidad. Es un presunto delincuente. Un presunto delincuente. Un supuesto delincuente. Un presunto delincuente. Confiamos en una persona que evidentemente ha demostrado que era un sinvergüenza y que engañaba al Partido Popular y que engañaba a mucha gente. Bárcenas es un sinvergüenza como la copa de un pino. ¿Cuando usted nos decía que algunos dirigentes del Partido Popular deberían callarse, ¿pensaba en alguno de estos? Pues alguno de esos sí debería callarse, sí. ¿Tiene usted la certeza? Tengo la certeza, sí. En algún caso, sí. ¿Por qué no nos dice los nombres? Bueno, porque yo hasta ahora creo que he mantenido una postura bastante elegante en esta materia. Lo que sí me gustaría era encontrármelos y decírselo a ellos. O enseñarles algún papel. A ver cómo les cambiaba el color de la cara. O sea, usted tiene documentos que pueden comprometer a dirigentes actuales del Partido Popular. Siempre hay papeles, hombre. Es que en la vida hay papeles a miles. Y la gente ni se acuerda de lo que afirma. Y ahora pues se mesan las barbas y se hacen cruces para todas estas cosas. Bueno, eso es la hipocresía de la política. Algunos deberían estar muy callados. No hay muchos dirigentes con barba en el Partido Popular. Se me ocurre en solo... No, no, no me refiero a... Digo, mesar las barbas es una frase hecha. Ah, vale. Pensaba que era una cuestión física. No, no, no. En algunos casos podría decir mesar la perilla. Pero vamos. ¿Sabe qué me pasa a mí cuando usted no dice nombres? Que me genera desconfianza. Pues lo lamento mucho. Pero no estoy dispuesto a que nadie pase, al menos sin que yo hable antes con él, por lo que yo he pasado. ¿Usted espera que le ayuden a cambio de su silencio ahora mismo? No, no, para nada. Yo no espero absolutamente nada más que que se haga justicia. ¿Usted cree que el actual presidente del gobierno conocía que el Partido Popular se financiaba irregularmente? Yo estoy seguro de que toda la estructura del partido, incluyendo el señor Rajoy, conocían la fórmula de financiación. No tendría explicación que quien se sienta en un comité ejecutivo, quien preside el partido, o quien haya sido secretario general o vicesecretario general del partido, no conozca al menos el grueso de las cuentas del partido. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Que todo el mundo hacía la vista gorda? No, la vista gorda no. Yo creo que todo el mundo tenía asumido que esa era la fórmula de funcionamiento. ¿Y ya está? Y punto, sí. Sí, sí. ¿Se normalizó una actividad irregular? Yo creo que esto está normalizado desde los años 80. Hablemos de la trama Gürtel. ¿Usted cuántas empresas tenía con el señor Correa y con el señor Álvaro Pérez? Yo administraba, o sea, administraba, dirigía, en concreto yo creo que cinco empresas, cinco compañías. ¿Y a qué se dedicaban esas empresas principalmente? Eventos, publicidad, marketing, viajes. O sea, bueno, nosotros hemos llegado a facturar algún año más de 8 millones de euros. ¿8 millones de euros? Sí, sí, de facturación. ¿Qué tanto por ciento de facturación venía del Partido Popular o de administraciones que dependían del Partido Popular? Yo creo que casi un 90%. ¿Un 90%? Sí, sí. ¿Considera una cifra normal? Absolutamente normal. Bueno, hubo un momento... Es un dato flipante. ...en el caso de una de las empresas que el 100% de los trabajos era para el PP. ¿Por qué descontrataba siempre el Partido Popular? Porque éramos los mejores, en precio y en calidad. ¿Eran ustedes muy buenos? Buenísimos. ¿Y por qué si eran tan buenos ustedes siempre trabajaban con administraciones de Madrid o Valencia, vinculadas al Partido Popular, y en cambio no trabajaban en Andalucía, con una administración vinculada al PSOE? Nos hemos presentado en concursos para otras administraciones, y a veces nos los han dado y otras veces no. ¿Que pueda haber una relación, digamos, un tanto rara entre que sea el Partido Popular y que esa administración sea la que gobierne? Sí, pero lo que hay que ver es si el concurso está adjudicado y si el trabajo y lo que se ha hecho está bien hecho. ¿Ustedes, para conseguir trabajar tanto con el Partido Popular y con administraciones del Partido Popular, dieron dinero al Partido Popular? No, jamás. Nosotros intentamos ganar dinero, no darlo. ¿Por qué hacían ustedes regalos tan caros a dirigentes del Partido Popular? Bueno, nosotros hemos hecho regalos, la calificación de si son caros o baratos, es decir, bueno, pues a veces va en función del volumen, ¿no?, del trabajo que uno tenga. Es decir, si uno está, no es lo mismo facturar para un cliente 100.000 euros que un millón. Ya. Tengo uno que hizo el señor Correa, la factura de uno, del famoso Jaguar que se le regaló al señor Jesús Sepúlveda, que es el exmarido de Ana Mato, la actual ministra de Sanidad, un coche valorado en más de 8 millones de pesetas. Esta factura del Jaguar es del año 99, de diciembre del 99. Curiosamente, en marzo del año 2000 hubo campaña electoral. Sí. Dirigida esa campaña electoral por Ana Mato y el señor Sepúlveda en el Partido Popular. ¿Usted cree que con un regalo como este una empresa puede decir, oye, voy a agradar a estas personas que son las que luego van a partir el bacalao, de repartir los actos, voy a caerles bien con un Jaguar a ver si me dan esos trabajitos? Yo no lo sé. Puede ser que esa hipótesis que usted dibuja sea cierta. Podría ser o podría no serlo. Ya, claro. Aún siendo cierta, estamos hablando de un dinero privado, en el sentido de que el Partido Popular, como tal, no es una institución pública. O sea, para usted, un partido político es como una empresa. A nuestros efectos, cuando optamos a hacer las campañas, así es. ¿El dinero con el que se hacen esos contratos? Sí. Podría venir de los contribuyentes. En un 80% viene de los contribuyentes, porque es el dinero que reciben los partidos políticos. Sí, sí, sin duda. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Estamos hablando de un tipo de relación entre particulares normal? Es un particular que trata con una organización a sus efectos privada. ¿Usted ve normal lo del Jaguar? Si fuera cierto lo que usted dice, no. ¿Usted participó en el regalo de un reloj de 2.400 euros a la consejera de Turismo de la Comunidad Balenciana? Nada más. ¿Pero sabe que existe ese regalo? No. Sé lo que la policía ha dicho y yo creo que se demostrará que es absolutamente falso, como tantas otras cosas que hay en los informes hechos por el agente 81.067, Manuel Morocho Tapia, que es quien ha estado en este asunto desde el principio. ¿Le pagaron ustedes al señor Rajoy un viaje en el año 2004 a Canarias después de perder las elecciones? Sé que viajó con nosotros, lo que no sé, si eso se pagó o no se pagó. Usted como administrador de esas empresas debe saberlo, ¿no? Hombre, pero tened en cuenta que teníamos un nivel de facturación muy elevado. Yo no puedo acordar de cada una de las cosas que están pagadas y no pagadas. Yo le digo de verdad que yo le pago un viaje al que entonces era líder de la oposición y es algo de lo que me acuerdo. Yo no lo recuerdo. ¿No hay ninguna relación entre todos esos regalos y que, por ejemplo, entre el año 2005 y 2009 Orange Market ganase 7 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana? Si lo que quiere decir es que hay una relación directa entre las adjudicaciones que nosotros hemos tenido en el sector público y en nuestra relación con el Partido Popular, le puedo asegurar que no es cierta. Y, además, se lo puedo asegurar con matemáticas. No habríamos tenido 7 millones de euros. Nosotros creo que ocupamos el quinto puesto por la cola en la contratación con la Generalitat. Habríamos tenido 70, no 7. Hombre, pero se dedicaban ustedes a eventos. Pero es que eventos en Valencia se han gastado en esa temporada, en ese periodo de tiempo, millones y millones de euros. Nosotros no éramos ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto en contratación de eventos. ¿Ustedes tuvieron algo que ver con el montaje audiovisual de la visita del Papa Benedicto a Valencia? Indirectamente, sí. Indirectamente. Sí, sí. ¿Pero la montaron o no la montaron? No, lo montó una compañía que se llama Teconsa y, concretamente, yo mismo asesoré a Teconsa en esa materia. Ha habido un testigo que, ante el juez, ha dicho que ustedes ya tenían esa adjudicación antes de que se hiciese el concurso. Dice este testigo, 20 días antes de que se resolviera el concurso, Crespo me dijo que lo iba a ganar Teconsa, que era una empresa que funcionaba como pantalla de Special Events. Pues, si lo dice él, ya se lo discutiré en el juicio cuando llegue. Desde luego, yo no recuerdo haber tenido noticias de adjudicación antes de que se produjera. ¿Usted sabía que se dedicaba a la empresa Teconsa? La empresa Teconsa creo que es una compañía muy grande que tiene múltiples actividades. ¿Pero su principal actividad es la construcción? Eso creo. Es que resulta que un directivo de la constructora leonesa Teconsa admitió, ante el juez Pablo Ruz, que esta firma carecía de experiencia para acometer ese proyecto. Es decir, que le fue adjudicado ese contrato a pesar de que no tenía los medios ni la experiencia para realizar esa tarea que obligó a subcontratar a otras empresas que sí la tenían. Sin embargo, yo le puedo garantizar con documentos que Teconsa tenía experiencia en montajes audiovisuales, porque eso precisamente fue lo que justificó para presentarse al concurso. ¿Qué experiencia tenían? Pues creo que había montado varias cosas. ¿Cuáles? Pues no lo recuerdo. ¿Pero qué era? ¿Una discoteca de un camping? No lo recuerdo, no me diga usted, no me acuerdo de eso. Son demasiadas cosas. Otra cosa. ¿Sus empresas organizaron en la Comunidad de Madrid, en abril del año 2004, un acto de homenaje al personal de emergencias que trabajó en el atentado del 11-M? Sí, sí. ¿Puede ser que una de sus empresas... ¿Puede ser que ustedes troceasen hasta en 15 recibos la cuantía de ese acto para no tener que pasar por concurso público? ¿Quién paga? La administración. ¿Quién decide cómo se paga? Normalmente el que paga. Bien, pues entonces ¿qué quiere que le diga? Si a uno lo llaman para que haga un evento, es después la administración la que decide cómo le paga a uno. ¿No decido yo hacerlo de una manera para no ir a concurso público? Bueno, en este caso usted se beneficia que no haya concurso público, porque no en el trabajo usted. No, me da igual presentarme a un concurso público. Igual no lo ganaba. Hemos ganado muchos. En este caso no tuvo ni qué pasar. Bueno, pero eso es una facultad de administración, no mía. Usted en esta conversación nos ha reconocido la financiación irregular de los partidos políticos que usted vio de cerca. Pero en cambio, usted dice que como empresario nunca tuvo que ver nada con eso. No. Usted me dice, no, es que usted conocía que... Sí, claro que sí, pero eso eran empresas de obra pública, grandes volúmenes. Nosotros no somos empresas que tengan una facturación de 800, de 1.000 millones de euros. ¿Y no han hecho nada? ¿De qué? Ustedes, de ilegal. Yo creo que, como máximo, esto es un caso que podría haber entrado en el ámbito, podría haber entrado en el ámbito del tráfico de influencias y del delito fiscal, y el resto es todo una auténtica patraña. Señor Crespo, ¿en qué quedará el caso Gürtel? Pues en que nos van a dar a nosotros la del pulpo, que al final probablemente ningún político acabe condenado, y que justificarán que se ha hecho justicia dando a estos tremendos corruptos y criminales organizados su merecido. En eso va a acabar. O sea, ¿usted cree que le van a condenar? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que usted ha condenado desde el año 2009. Y ahora, si al PSOE le interesaba esto, para darle caña al PP, ahora al PP le interesa que nos den duro, y ya verá usted cómo se va a archivar la causa de los papeles de Bárcenas en el mes de diciembre, no hay sobresueldos, no hay financiación irregular, y nada de eso. Bueno, porque no interesa. ¿Me está diciendo que ahora al PP también le interesa este caso? No, al PP lo que le interesa es que nos den duro, sin duda. Porque lo que les interesa, de cara a la opinión pública, es, no, no, a estos, a pesar de que eran de los nuestros, le vamos a dar. Eso es lo que somos nosotros en este momento. Nada. Zorfatina.